Y felices están los vecinos de la Quinta de Plasilla en la comuna de San Antonio luego de limpiar un basural que la misma gente del sector generó. Ahora estos pobladores sueñan con transformar este punto con un mural y una plaza para la comunidad. Un basural, la gente tiraba y tiraba y no respetaba. Lleno de maleza y de cosas, ahora está todo limpiecito, bonito. Así que espero que todo resulte y que la gente coopere. Realmente estamos bien agradecidos de la gente aquí que ayuda a cuidar la limpieza ahora y toda la gente que se vea que viene a botar algo aquí a este sector. Ahí está el lecero, entonces para que llamen a esos números y la gente los notifiquen porque ya estamos cansados aquí los dirigentes de gestionar el municipio. Entonces ya esto no da para más. Estamos súper indignados los dirigentes. Un importante trabajo realizaron los vecinos de la calle Sixto González del sector de la Quinta de Plasilla junto al equipo de la Oficina de Acción Comunitaria de Carabineros para transformar este micro basural en un espacio mucho más amable y lejos de las infecciones que podían complicar a las familias del lugar, principalmente a los más pequeños del sector. Importante cambio que pudieron llevar a cabo estos vecinos, los que ahora esperan que se pueda mantener con el paso del tiempo. Para esto se instaló un panel con las multas a las que se exponen quienes boten basura en el lugar. Así como también algunos números telefónicos para denunciar esto a carabineros. Sentimos a los vecinos para que nos cooperen en el sentido de denunciar a estas personas que eventualmente están tirando esta basura, ¿cierto? Y que nos llamen a la Oficina Comunitaria al nivel 133 denunciando a estas personas que están cometiendo desorden en este lugar. Llamado a no contaminar para mantener limpio este punto de placilla, el que los propios vecinos quieren transformar en una plaza, que además cuente con un mural para darle un mayor atractivo a este punto de la ciudad puerto. Tenemos contemplado un mural y también está que se haga aquí una pequeña plaza para que los niños aquí se vengan a recrear en la temporada de verano también, que después ya los niños están de vacaciones y no tienen a dónde ir a jugar. Estoy contenta, sí, por el mural que se va a hacer acá del sector Quinta Placilla y de la placita que vamos a tener acá en el sector que bastante faltas. Gran cambio es el que esperan seguir realizando con la ayuda de carabineros en el municipio y alguna empresa privada que pueda financiar esta plaza y mural, que le darían otro matiz a este emblemático punto de San Antonio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!